Ok, ahora sí. Ya matamos a todos. Con un bus. Ya los vi. Descargando. Voy a cubrirme. Voy a por él. ¡Vamos a todos! ¡Quemando! ¡Bomba incendiaria! ¡Aquí! Estoy diciendo que no lo maté. Ok, no lo maté. No, no me han caído. No, no me han caído. No, no vi. Pues, a ver, a ver, a ver. No! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¿Eso es que puedo tigrar? ¿Eso no lo puedo tigrar? ¿Para qué pones si no me ato a nadie? ¿Eso es que puedo tigrar? ¿Cómo se va a arrepentir? ¡Eso es! O sea, ves un güey con una escopeta, lo mínimo que hace te corre, ¿no? Pues te van a matar. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? ¡Molotón! ¡Y por el franco! ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo conseguirlo. ¿Cómo me mates? ¡Mi hermano destruirá todo lo que te importa! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! Solo me has rozado, capullo. ¿Crees que alguien como tú conseguirá matarme? ¡Vamos! ¿Qué te he dicho? Nadie acabará conmigo. Se te ha acabado la suerte. Y mataron al camarero de los Simpsons. La creme de la creme. Tras la muerte de Sergio, reinó el caos durante semanas. Sus hombres contra los nuestros. Y Morello, oculto en su guarida. Pero un jefe no puede esconderse. Si un don quiere que le teman, tiene que dejarse ver. Y por fin, parecía que iba a salir de su escondite. ¿Por qué? Morello se mofa de nosotros, acudiendo a un espectáculo. Ya lo veremos. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro. Hasta que terminen. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir, atacaremos a Morello y a sus matones. Entre la multitud. Que no nos vean venir. El teatro estará abarrotado. Y no solo de infelices. Seguro que el alcalde y el jefe de policía también van. He ahí el kit de la cuestión. Si matamos a Morello en público, ante la flor y nata de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en el bolsillo. Si se la juegas a salir y sus muchachos... Estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Tomad las ametralladoras. Pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las afueras del teatro. Guardad bien las armas hasta que veáis a Morello. Cosedlo a balas. Quiero que ese traje blanco que tanto le gusta acabe cubierto de rojo. ¿Entendido? Sí, jefe. Ha llegado el momento de la verdad. Mantén la calma. Hay que llegar al teatro antes de que acabe la función. Tom, tú conduces. Tenemos órdenes. Morello muere esta noche. ¿Esta noche? Joder. Buena suerte. Buena suerte. Pisa a fondo, Tom. No me puedo creer que al fin vayamos a por Morello. No a por sus matones, ni a por su familia. Vamos a mandarlo a la tumba. Muchos asuntos pendientes se acaban hoy. ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va por él! ¡Síguelo, Tom! ¡El Tom nos linchará si no lo alcanzamos! Cuando estemos cerca, disparad a los coches que lo protegen. ¡Morrad los del mapa! ¡Entendido! ¡No siga la poli! ¡No había un puñado de ellos vigilando el teatro! Último día que están a sueldo de Morello. Mañana serán nuestros. ¡Morelo se habrá puesto nervioso! ¡Ha sacado a toda la tropa! ¡Pesarte de ellos, si puedes! ¡Pero el premio gordo es Morello! ¡Si lo perdemos, no se le verá el pelo en meses! ¡Puede que más! ¡No dejes que nos dé esquirazo! ¡Podría huir a cualquier parte! ¡Si no nos lo ventilamos ahora, podría salir del estado y esconderse! ¡Tenemos que finiquitarlo esta noche! ¡Vamos, muchachos! ¡La ciudad será nuestra! ¡Intenta pillarnos en un callejón y darnos un repaso! ¡No! Conozco esta ciudad mejor que nadie. ¡Tranquilo! ¡Esto va a estar apurado! Morello tiene un buen conductor, pero no te hace sombra, Tom. ¡Joder! ¡Nos serán por vencidos! ¡Nosotros tampoco! ¡Seguiremos lo que haga falta! ¡No! 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 ¿A dónde va? Te imagino que no intentará huir con los otros pegados a sus talones No sé a dónde va, tiene una prisa de mil demonios El aeródromo va a acceder por la parte de atrás ¿Tiene un avión? Pues claro que tiene un puto avión Y habrá más hombres esperándonos Bien, es hora de hacer limpieza Tanto él como sus hombres deben morir Pero mantengámonos al margen de esa lista Parece que han restaurado el aeródromo recientemente Tiene más hombres, los veo ¡Bajo! ¡Maldita sea! ¿Estáis bien? Sí, estoy bien ¡Solo algunos cristales en el pelo! ¡Nada que no arregle un peine! ¡Pues tendremos que seguir a pie! ¡Venga! ¡No paran de llegar más! ¡Un nuevo matón! ¡Cúbrete eso! ¡Sinmarad mientras recarga! ¡Estoy recargando! ¡Ese cabrón te ha aburrido! ¡Ha venido uno nuevo a ayudarle! ¡Por favor! ¡No! ¡Está aquí! ¡Necesito ayuda! ¡No paran de llegar más! ¡Nada que otro de sus amigos! ¡Se lo han cerrado! ¡Estoy seco! ¡Qué! ¡Un botiquín! ¡Aста por descanso! ¡Ya venido uno nuevo a chutarles! ¡Lieva más matones! ¡Vamos! 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 ¡Uno nuevo! ¡Uno menos! ¡Busca una mejor posición! ¡Ese cabrón! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Habráis oído algo ahí atrás? ¡Venga! ¡No! ¡Vorelo estará cerca! ¡Vamos! 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 ¡Escapando! ¡Despega ya! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Despega ya! ¡Vamos! 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 ¡No le hacemos ni un rascuño! ¡No hacemos nada! ¡Esto no va a funcionar! ¡Tiene que funcionar! ¡Va a bordo de un avión! ¡Calla y no molestes! ¡Aún no he escapado! ¡Yo conduzco! ¿Por qué? Porque soy el que conduce. Tenemos un avión que coger. ¡Esta es la cosa! ¡Lo seguimos! ¡Vemos dónde aterriza! ¡Nos lanzamos armas en ristre! ¡Y nos cargamos a todos! ¿Así conducías de taxista? ¿Por dónde iba? Ah, sí. ¡Esta es la cosa! ¡Lo seguimos! ¡Vemos dónde aterriza! ¡Nos lanzamos armas en ristre! ¡Y nos cargamos a todos! ¡No creo que pueda volar mucho más! ¡No va a aterrizar! ¡Se va a estrellar! ¿Te parecía aerodinámico? Menos mal que has venido, profesor. Es imposible que sobreviva un accidente de avión. Puede, pero no estará muerto hasta que veamos su cadáver. A estas alturas ya deberíais saberlo los dos. ¿A dónde lo lleva? Quizá cerca del circuito. Hay más probabilidades de que aterrice bien en las afueras. Aterrizar, aterrizará, pero... ¿Qué te pasa hoy, Tom? ¿Por dónde iba? Ah, sí. Aterrizar, aterrizará, pero no bien. En cuanto toque el suelo, le estaremos esperando. Ah, ¿así conducías de taxista? No es momento de relajarse. Hay que asegurarse de que ha muerto antes de que llegue la policía. Nadie podría sobrevivir a eso. Joder, cuánto humo. Aún no me lo puedo creer. Cierto. No parece real. Atentos y armas listas. Hemos recorrido un largo camino. No nos relajemos ahora. No tenemos mucho tiempo. Todos los ponis de la ciudad estarán de camino. Salimos, echamos un vistazo y nos marchamos. ¿Entendido? Por supuesto. Dios santo. El desgraciado está muerto, pero aún no lo sabe. Ahora ya sí. Sí, ahora. Sí que sí. Venga. Larguémonos de aquí. Nos vemos en el más allá, Marco. Chingo de balazos le metió. La cremita de la cremita. Bueno. Intermed... Maldito fantasma. Llevo tres puñeteros años persiguiéndole. Lejará la perpetua. O irá a la silla. No busca la persona que cumple órdenes. Búscala que las imparte. Así que de eso va todo esto, ¿eh? Me ofrece a Salieri. Los libros del don. Los que robó Frank. Los tengo. Encerrarán a Salieri de por vida y son suyos. Sí. Acepta el trato. Mi familia. Por el don. ¿Qué? 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 ¿Reconoce alguno? Mire de nuevo. El mayor es don Pepone. Los dos jóvenes son Morelo y Salieri. Sí. Sí. Sí, puede ser. ¿De cuándo es? ¿Del 20? Abril. La boda de Morelo. Salieri fue su padrino. Dios. Qué jóvenes. Y ya eran los mejores hombres de Pepone. ¿Qué pasó después? Pues, pasaron de amiguísimos a acabar enviando a Morelo a la morgue. No lo sé. Todo esto es nuevo. Venga ya. Con todo lo que no sabes, se llenaría un estadio. En el 22, Pepone muere ahogado en un lago. Y para que todo siga funcionando, Salieri y Morelo acuerdan repartirse la ciudad. Sí, eso ya lo he oído. ¿Y qué? Su amistad debería haber fortalecido el acuerdo, pero no hubo ninguna diferencia. Tras su muerte, Salieri estaba radiante. Toda la ciudad era nuestra. Yo me alegré de que la guerra acabará. Pero después empecé a pensar. ¿Para qué? Sirvió todo el dinero de Morelo si no pudo protegerlo de un tipo corriente como yo. Joder, un taxista. Solo le valió para una cosa. Ganarse una gigantesca Diana en la frente. Y entonces, no dejo de darle vueltas a ese pensamiento hasta que un día, mirando al espejo, empiezo a ver esa misma Diana. Justo aquí. ¿Las lágrimas en la seca con fajos de billetes? No iba a renunciar a la buena vida, eso no. Pero sabía que era más listo que Morelo. Que no llegaría el día en que me encontraría a Polio o Sam apuntándome a la cabeza. La cuestión es que durante el día, cuando estás peleando o luchando, no piensas en ello. Esos hombres son tus camaradas, tus hermanos. Y por tus hermanos acuchillas a quien sea. Pero de noche, no eres capaz de pegar ojo cabilando sobre qué estarán murmurando a tus espaldas. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. Preguntándote si su ambición podría llevarles a traicionarte. El de Poli tiene menos. En el mío hay más para compensarlo. ¿Te gusta nadar, Tom? He ido a la costa varias veces. Conocí a un par de chicos que llevaron a unas chicas al lago. Me vieron, se divirtieron, y uno de ellos se metió en el agua. En mitad del lago, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para volver. Pidió ayuda. Y el otro, que era un gran nadador, se lanzó para llevar a su compañero a la orilla. Pero el primero vio lo profunda que era el agua para él, y entró en pánico. Entonces agarró a su amigo del cuello y se ahogaron. Poli es tu amigo. Y sé que le eres fiel. Lo cual respeto. Pero no vuelvas a pagar sus deudas. Entendido. Bien. Y ahora, tenemos que hablar de Tartmull. ¿El candidato a gobernador? El mismo. Alardea de que va a fastidiarnos los negocios. Qué malo. Si se ha gastado más en furcias que Poli y San juntos. ¿Quiere que le haga una visita? Quizás podría comprarlo. No. No te puedes fiar de un hipócrita. Hay que poner fin a sus pretensiones electorales, de tal manera que nadie quiera continuar con el mismo programa. ¿Vinny tiene un plan? Por supuesto. Va a dar un meeting cerca de Central Island. Al aire libre, pero el acceso es complicado. Aunque desde la torre de la vieja prisión deberías tener buenas vistas. Desde allí podrás cepillártelo. Bien. A ver qué arma tiene, Vinny. Solo tendrás una oportunidad. Si fallas, su escolta lo sacará de allí. Soy su mejor tirador. Si no, estaría hablando con otro. No me falléis. Hola, guapo. Chicas. Esa mujer tuya no te conviene. ¿Lo sabes? Ah, nunca se fijará en nosotras. Es un buen rico. No. 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 de guardar a uno de estos, por si acaso. ¿En lo alto de la prisión? Sí. La familia ha tenido relación con ese lugar. Pero los matones de ahora no son lo que eran. Así que cuidado. Little Tony dejó el fusil en una sala con vistas en la planta superior. Estoy harto de ver ese politicucho en el periódico. Es nuestra ciudad. Cárgatelo, ¿vale? Busca cómo entrar y llega a la torre de vigilancia. El piso superior está cerrado. De ahí... Oiga, vuelva aquí. ¿Conoce a Tony? Sí. Su amigo dijo que quería llegar a la torre. Me pagó para que le marcara el camino. La gente entra por las cloacas. Es la única forma. Y después hacia arriba. ¡Eh! ¡El de ahí abajo! ¡No iremos a ninguna parte! ¡Regresa! ¡Haz visto a minnata! ¡Te lo estoy advirtiendo! ¡Así que lárgate! ¡Sabe! ¡No! ¿Por qué no podéis dejarnos en paz? ¿Eres el poli? Está cerrado, no vas a entrar. ¡Se acerca alguien! ¿La torre de vigilancia? Se va por el pabellón principal. Está cerrado, así no entran los federales. Gracias. Ten cuidado aquí dentro. Protegemos a los nuestros. Gracias. 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A todos los agentes, acudan. Se necesitan refuerzos. A todas las unidades, bloqueo en posición. Agentes de Central Island, sospechoso desaparecido. Sigan patrullando. Agentes, abandonen la búsqueda. Regresen a sus patrullas. ¿Lo hicimos? ¡Qué cabrón! ¿Has oído lo de Turnbull? He oído que era un corrupto de cuidado. Aquí dice que será recordado por su lucha por la decimonovena enmienda. Puso su carrera en juego por ella. ¿Qué enmienda es esa? El sufragio femenino. Gracias a él tengo derecho a votar, Tom. Así como su mujer y sus seis hijas. Nadie es solo lo que aparenta. Supongo. Me voy a trabajar. Tom. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde, ¿me oyes? Ya es muy tarde para eso. No hagas nada por lo que no quieras que se te recuerde. ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubs pagarán un dineral por puros de esta calidad. Me parece... No sé. Poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado a los pormenores con Sam. Él te contará. Bien. Tengo una reunión con el alcalde en su club favorito. Repasad juntos el plan. Pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio. ¿Vale? Sí, jefe. Genial. Y no os lo bebáis todo en mi ausencia. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan. Anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. Ese lugar estará lleno de guardias. Sí. No podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. Oh, Dios. ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen, nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Sí. Estoy listo para el trabajito del puerto. Si alguno necesita algún arma en concreto, que vaya a ver a Vinny. Lo que necesito es un buen trago. Por el amor de Dios, Bonnie. Mantente sobrio por una noche. Venga. En marcha. Relájate. Me pone nervioso verte jugar con el arma. Perdón. Es que tengo mucho en qué pensar. ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo. Reíros, capullos. Vosotros y el Don. Creéis que no tengo planes. Pero los tengo... Grandes planes. ¿Sí? Suéltalo. ¿En qué andas metido? Pensaba saltar un local de ahorros y préstamos. ¿Atracar un banco? Sí. Llevo meses examinando el lugar. Lo tengo controlado. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas. Atracar bancos no es lo nuestro. ¡Robaremos a los putos federales! ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia, gilipollas. Una cosa es que nos mande a virlar puros y otra que apruebe el atraco a un banco. ¡Pues no se lo contamos! ¿Actuar al margen del Don? No. Claro que no. Tras el golpe, le daremos una parte. Estará Katrina, seguro. Pero el cabreo se le pasará con la pasta. No sé, Poli. Pues yo sí lo sé. Haz lo que quieras. Yo no diré nada. Eso os lo debo. Pero con Salieri, si descubre tus trapicheos, acabarás acompañando a Morello. No hay botín que justifique eso. Tiene razón, Poli. Planteaselo al Don u olvídalo. Sí. Solo soñaba. Espabila. Es aquí. Tom, coge el coche. Busca un camión de aduanas y ve al depósito. Nosotros iremos a por el equipo. Cierto. ¿Te ha quedado claro? Sí. Como el agua. Eso es lo que me preocupa. Deja de dar la tabarra. Estoy bien. ¿A qué estás esperando? Parece europeo. Diguesindungme. Te ha quedado claro. No hay botón. Te ha quedado claro. Lo puedo decir. Vamos a ver. Es decir. Va a还是vid 28,000 Ventó. No hay botón s bestячona. Deja de parte. Encuentro un camión. Pues ahora hay que ir en un carro. Encuentro un camión. Por favor, envíen a unos agentes. Por favor, envíen a unos agentes. Informen de un coche robado en Works Quarter. Llamando a todas las unidades. Búsquenlo. ¡Qué pendejada! Lo hemos perdido en Works Quarter. Estad aberta. Aparca ahí, Tom. ¿Y mi uniforme? Esto es lo que hay, tío. Además, solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al garete. Ahórratelo. Sé cuando tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Vamos. ¡Cuidado, cuidado! Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé. Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo. De donde sean los puros. ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo. A estas horas no habrá nadie. Lo tendremos para nosotros solos. ¿Tienen los papeles? Ah, mierda. Sí. Eh, Pete. ¿Tienes los papeles? Písale más. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Sí. Ahí los llevas. Bien, adelante. Hay ajetreo esta noche. Igual no encuentran sitio. ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes. No pasa nada. Solo hay que pensar rápido. Eso es lo que peor se me da, Sam. Y lo sabes. ¿Qué hora son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezca. Sí. Es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido. Dinos qué hacemos. Somos nuevos. Como todos aquí. Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar. Acompañadme. Vale, Tom. Parece que te quedas solo. Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes. Vale. Aquí guardan registros de todo, así que busca unos archivos. Serían de unos puros de Camerún que llegaron en un barco llamado La Bohemia. Atracó el jueves 23. ¿Tienes? Sí. Que no te vean y que no te cojan. Búscanos cuando acabes. No te vean y que no te vean y que no te vean. Lo hay, convoy. Ha cubierto. ¡Suscríbete! 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 Aunque lo supiera, no te lo diría. Los de Washington se enteraron de que aquí se cuente algo gordo. Y hay que investigarlo. El subdirector no descansará hasta saber de qué se trata. Casi la cagamos. Casi la cagamos. Me servirá. Me servirá. ¡Venga, señores! ¡Démonos prisa! Cuando acabemos con las cajas pequeñas, nos ponemos con las grandes de la sala contigua. ¡Bien, pero todos los apoyos son los federales! ¡Ya habremos examinado con movimiento! ¡Suscríbete! 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 Esto no me vale, Gerada. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otro control. ¿Dónde está el camión. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Es una trampa. Es una trampa. No. No, 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 no. El don dijo que eran diamantes. Abre las... No, no, no. Cerraré la... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te apuntas? Solo pregunto. Sabía que podía contar contigo. ¿Qué banco es? El Gran Imperial, entre North Park y el centro. Sí, he estado allí hace tiempo. Bueno, no habrá mucha seguridad. Será fácil escapar. Los cajeros no tienen pinta de dar problemas. No puedo hacerlo solo. Me lo pienso. No venderé droga para el don. Y menos si no voy a sacar pajada. Además, tengo dudas. No quiero volver a pisar esa calle. ¿Qué calle? De rodillas. La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros. Escogí un mal momento y un mal lugar. Fue mala suerte. Pues es la única que nos acompaña. Hazme caso, Tom. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca al detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sara me deja. Tienes bocas de alimentar. Lo entiendo. Piénsalo bien paradas que saldrían ellas. Ten cuidado. Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa. No sé lo que es tener una familia. Y por eso quiero hacer esto. ¿Quién se casaría con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos, podría incluso retirarme. ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Pony. Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento. Dios. Estoy listo para dar carpetazo. Si nos tiramos seis meses, jugando a las cartas y a la bartola, lo normal es que me oxide. Luego todo se va de madre y me toca espabilarme o soy hombre muerto. Un día estoy luchando por no dormirme mientras el don nos cuenta. Una batallita de las suyas por enésima vez y al siguiente intento no cagarme mientras me disparan. Más quemado no puedo estar. ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire. Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe. Pero si lo conseguimos... No sé... Quizás me dé para abrir una pequeña pizzería o algo así. Sé. Pero si vamos a hacerlo, mejor esperar a que las aguas se calmen. Ay, amigo, ya estás a bordo. Puede. Gracias. Gracias. ¿Cómo se va el garete? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio o nada. ¿Vamos allá? Vamos allá. ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo, joder! ¡Vosotras no! ¡Quedaos donde pueda veros las caras! ¡Cómo os mováis, os reviento! ¡Llama al director! ¡Quiero que os quedéis en el suelo! ¡Cómo os mováis, me lío a tiros! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a la cámara! ¡A muerto! ¡Pues cógene la llave! ¡Tengo la llave! ¡Pues no se tonterías las justas, ¿estamos? ¡Qué obedientes estamos! ¡A que sí! ¡Todos queréis ayudarnos hoy! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Vamos! Coge el dinero, hay que irse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, Tommy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sospechoso avistado! ¡Detenedlo, por favor! ¡Agente, está en coche! ¡Arrestadlo en cuanto podréis! ¡Va, va, va! ¿A dónde? ¡Da igual! ¡Tú despístalos! ¡Al suelo! ¡Tommy, cuidado! ¡Estoy recargando! Lo hemos perdido en el centro Lo buscaremos Agentes, se suspende la búsqueda ¿Ahora? Está vacío Ojos que no ven, corazón que no siente ¡Estamos llegando, Tom! ¡Ya casi estamos! Tú lo has dicho, casi Estaremos cuando mi corazón deje de ir a mil por hora ¡Lo logramos! ¡Joder, esto y que no me lo creo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Sí ¿Por los viejos tiempos? Claro Hay que irse ¿Te veo mañana? Si no me he ido a Hawái ¡Venga ya! ¡Es broma! Sin ti no habría podido hacer esto Y lo sabes Vete a casa ¡Celébralo con Sora! Ven a mi piso por la mañana y repartimos De acuerdo Suerte Nos vemos, colega ¡Ahora! 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 Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero ¿por qué no parabas de dar vueltas? Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días. No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien. No le des vueltas. Espero que vuelvas. No se ame. No, no se ame. No. No se ame. No se ase. Gracias por ver el video. Este barrio ya no es lo que era. ¿Qué le ha pasado a tu... ¿Poriste el follón de anoche? No, estoy en el turno de noche. El vecino de arriba armado la río. Otra vez. ¡Poli! ¡Oh, Dios! ¡Poli! ¡No, Poli! A mí que alguien lo mató, ¿eh? ¡No! ¡Poli! ¡No! ¡Poli! ¡Polico! 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 ¿Polling? Sam. Soy yo. Soy Tom. ¿Y Polling? Ha muerto. Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza. ¿Pierda? Yo quería advertirle. ¿De qué? Si lo santo, os debo la vida y por triplicado. ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri. Se enteró de lo del atraco. Estás muy jodido. Debes esfumarte. Vale. Vale. Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad. Claro. Lo que necesites. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. No puedo quedarme aquí. Nos vemos en la galería de arte. Claro. Ve con cuidado, Tom. Te veo ahora. Y... Gracias, Sam. Yo siempre pago mis deudas. Ya lo sabes. Tengo que irme. Lo siento. Voy a llamar a la policía. Algo no va bien. ¿Han mencionado un tiroteo? Tenía la sospecha de que saliera un hijo de puta. Y parece que sí es. Pues ya mató a otro don. Así que imagínate. Queda él. ¡Suscríbete! 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 ¡No te muevas! Joder. Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Polly y tú. Me pusisteis en un brete. Ya lo sé. Y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez. Obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. Sam. Lo mataste tú. ¿Mataste a Polly? No. Polly se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Mi relación con el don ha mejorado. Me va a ascender. Y encima tengo todo este dinero. El don sabe lo de Frank, Tom. ¿Y lo de la puta? ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo hay reglas. Es una pena. ¿A don Salieri? ¿Le caías en gracia? Supongo que lloraremos en tu funeral. ¿Crees que estás haciendo esto por lealtad? Pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. ¡Aquí! ¡Oy, la mano! ¡Te quemes! ¡Está ahí! ¡Ahora! ¡El que se lo cargue tendrá un puesto asegurado! ¿Dónde te metes, Sam? No es nada personal, Tom. Imagino que lo sabrás mejor que nadie. No tiene por qué morir ningún amigo muerto. Solo tú. ¡Echaré de menos en el bar! ¡Eres un buen tipo, Tom! ¡Un tipo cojonudo! ¡Lástima! ¡No! ¡No. ¡No vuelve con todo! ¡Que ando por donde no os vea! ¡No! 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 ¡Buenas noches, capullo! ¡Sin munición! ¡Tengo que recargarlo! ¡Canaos el jornal, chicos! ¡Los dos! ¡Tú harías lo mismo! ¡Uno no come solo! ¡Es una de las pocas reglas que tenemos! ¡Finde el viaje, taxista! Estos cuadros están muy bonitos, ¿eh? Siento que las misiones de acción de este juego están muchísimo mejor que la de GTA, ¿eh? La de GTA V, claro, ¿no? Buen soundtrack, buena historia No abusan de los elementos de disparar a los locos, o sea... Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno ¡Venga, fe! ¡Está cubierto! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Por favor! ¡No! 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 «No! ¡No! ¡No! Bet 썻ó la vida, ¿ves? ¡Suscríbete! 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 ¡Y prepárate para lo que viene! ¡Ahora me tiempo! ¡Estos cóngeles! ¡Démosle calor! ¡Qué pedo con la puntería de este puto juego! ¡Qué pedo con la puntería! ¡No me jodas! ¡Hala! ¡Hala! Le había caído el balazo, huevón. ¿Cómo chucha me da el balazo? Voy modo Rambo si me van a ir hasta atrás, huevón. Ya, modo Rambo a la verga, huevón. ¡Vamos! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Te tengo empilado! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Venid aquí ya! ¡Oh, son muchos! ¡Venid aquí! 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 ¡Venid! Oye. Esta vez nadie va a llevarte al médico. Si me matas, Seldón. No pararás de encontrarte. Déjame vivir. Y le diré a si alguien y que has muerto, podrás desaparecer. Como Frank. Solo que tú serás listo y no te dejarás ver. ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa. Pero el muy gilipollas empezó a apostar en las carreras. Y un amigo de la familia lo vio por allí. Y Salieri envió a unos cuantos. ¿Y su familia? Dios mío. No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza. Tal vez suene como la de tu hija. O la de Sara. Y te dice que no aprietes ese gatillo. Hace que te entren las dudas. Tú sigue hablando y verás como no me cuesta tanto. Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando... Tú... Yo... No me cuesta... No. No. No, no, no. Listo. Comprendo su situación, Tom, y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinnie, incluso del padre de Sarah, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas. Pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento, que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sarah una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo. Y el mío. Me marcho de la ciudad. Eh, Tom. También tengo familia. Mujer y cuatro hijos. ¿En cuatro años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para... hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morelo y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. porque... todas mis acciones... buenas o malas... fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. he cumplido promesas duras. He estado ocho años... aislado. Reflexionando. Aprendiendo a mejorar. Como marido. como padre. Como padre. Como padre. Como hombre. Ahora que soy más viejo y algo más sabio, entiendo que la familia es una debilidad. pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos. Perseguir nuestros sueños. Incluso cuando son inalcanzables. y nos sostiene cuando no podemos dar un paso más. ¿Señor Ángelo? Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! No pasa nada. Ya estás a salvo. Todos lo estáis. Recordad el dinero, el trabajo y los amigos son efímeros. pero la familia la familia es para siempre. ¡Qué juegazo! ¡Recomendadísimo! ¡Recomendadísimo! Ya les sé. Pero bueno. Ya cuando vea a los vatos ¡Uy ahí! Acá algo va a pasar. Buenísimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, me sentimos para jugar el demo de Final Fantasy. Uh, la musiquita, mira. Lo voy a dejar porque es italiana, italiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se acabó la música italiana. Y noticia de contenido adicional, pero... Ya, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado, tanto en YouTube como en Twitch. La verdad, me gustó muchísimo el juego, lo disfruté. Y espero pronto, pronto, pronto poder jugar el 2. El 3 no sé. Tal vez lo juegué por compromiso. Porque no me gusta mucho. Pero también le doy una chance. Pero el 2 definitivamente lo voy a jugar porque dicen que es una joya. Gracias.